Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo y toca hablar de NBA Live 18 y en concreto de su demo que ha salido este viernes 11 de agosto para Playstation 4 y para Xbox One totalmente gratuita para quien la quiera probar. Le he echado unas orillas, he jugado un poquito, lo he grabado y os lo voy a mostrar en este vídeo con un formato habitual de primeras impresiones, es decir, voy a decir todo lo que me gusta y todo lo que no me gusta para que aquellos que no tengáis la oportunidad o os dé pereza jugar a la demo o queráis otra opinión aparte de la vuestra propia, pues aquí lo tenéis de cara a estar más informados para cuando salga el juego a mediados de septiembre. Atención porque mi cara da un poco de grimilla, ¿me veis o no me veis? Con el Game Face HD, eso se consigue con la App Companion, NBA Live Companion, creo que tenéis que poner en la Google Play Store y en la Apple Store, ¿y en la Apple Store? Sí, bueno, ahí lo podéis encontrar, lo descargáis y podéis escanear vuestra cara. El resultado no está mal, no está mal. Bien, ¿qué me ha parecido el juego? Bueno, primero vamos a hacer un poquito de contexto y es que el año pasado no salió juego, NBA Live 17 no existió y el antecesor más directo de NBA Live 18 es NBA Live 16, que era un juego muy flojito. Lo subí al canal cuando salió la demo y no sé si llegué a subir algo, a publicar algo del juego propiamente, pero bueno, el juego era flojito para lo que era. Luego NBA Live 17 sí salió en móvil y está bastante bien, gente muy enganchada, sobre todo potenciando el Ultimate Team y ahora sale en versión consolas, en versión AAA para intentar, quizá no disputar, pero bueno, competir o intentar competir o perseguir a la saga NBA 2K que ahora mismo es la que domina en el apartado de simuladores de baloncesto. Bueno, ¿qué me ha parecido el juego? Es mucho mejor que NBA Live 16, la verdad es que se nota ese cambio y aún está muy por detrás de NBA 2K, como es lógico y luego lo intentaré desarrollar. ¿Qué me ha gustado más? Pues lo primero que me ha gustado es la estructura del juego, no tanto los menús, que también, sino cómo está estructurado sobre todo su parte de carrera, que se llama The One. Copio algunas cosas de My Carrier de NBA 2K y eso está bien, siempre sabéis que digo que copiar cosas que funcionan está bien, que los juegos se copien cosas que le gustan a todo el mundo y que funcionan, pues es bueno porque salimos todos ganando está todo inventado o casi todo, así que yo no me pongo en plan, es que se han copiado de este, del otro, da igual si funciona que estén todos los juegos, esa es mi opinión. Bueno, pues se han copiado algunas cosas, pero todo lo que es la evolución del jugador aquí veis como estoy eligiendo un poco el arquetipo del jugador, pues a la hora de crear el jugador, de hacer, de modelar su cuerpo de evolucionar las características, las habilidades, hay como insignias que vas también desbloqueando, hay rasgos de carácter que también vas desbloqueando, tienes unos topes en función de tu arquetipo, la verdad es que está bastante bien luego, copiado de NBA 2K, pues está la interacción con otros personajes, en este caso una especie de Justice Young de Orange Juice de NBA 2K17, pues tu colega, tu compañero que a través de mensajitos de móvil, pues te va poniendo al día un poco de lo que pasa. No hay tantas cinemáticas como por ejemplo en El Camino, que era la opción de mi carrera de FIFA pero sí que hay, bueno, un desarrollo parecido al que hemos visto en NBA 2K. Empiezas en partidos callejeros, la historia es que te has lesionado en el instituto y por lo tanto, uy 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 que no va a entrar en el draft y tal, y tienes que un poco labrarte tu camino y volver a recuperar ese hype y que la gente vuelva a pensar que eres el mejor jugador para entrar en el draft y a partir de jugar ahí unos partidos callejeros y tal, no sé, con algunas estrellas en NBA a partir de eso luego te van saliendo oportunidades, jugando en partidos, al final juegas el Combine todo esto lo vais a ver ahora mientras hablo, juegas el Combine y acabas siendo elegido en el draft dentro de un rato veréis como me eligieron a mí, ¿vale? Esa es la historia, esa es la parte que me ha gustado más como está estructurado el juego, como luego hay una tienda para comprar ítems y camisetas historias de estas, pues las compras con dinero in-game. Supongo en la versión final del juego que podrás meter dinero de verdad, pero ahora simplemente jugando desbloqueas por un lado experiencia que te permite desbloquear habilidades y por otro lado como reputación que te permite abrir cajas y esas cajas tienen objetos random que puedes ir adquiriendo para vestirte mejor, para estar más guapo, para tener yo que sé, animaciones creo, celebraciones, etc. Y la verdad es que está bien como sistema Oh Rock, pero eso abre la puerta a microtransacciones. Pues sí, hijos, sí, sí, pero eso lo hacen todos los juegos vamos a empezar a asumirlo. De momento, por lo que parece aquí, sin gastar ni un euro pues puedes jugar perfectamente y hacer un montón de cosas y disfrutar de la experiencia, ¿vale? Esa es la parte que me ha gustado. A nivel gráfico, a nivel de profundidad de juego no llega ni mucho menos a 2K. Cuando digo profundidad, quiero decir volumen de animaciones opciones diferentes, cosas diferentes que puedes hacer con el balón, cosas que pueden hacer tus compañeros no tanto de controles, que también, sino cosas diferentes que pueden pasar en cada ataque Yo creo que no es tan profundo como 2K, que es lo lógico, porque NBA 2K lleva ininterrumpidamente yo qué sé, 10 años haciendo juegos de básquet y cada año, por mucho que hay mucha gente que dice, es que no mejoran, cada año añaden cosas, cada año añaden animaciones y siempre lo dice Rafa, Rafael TGR, mi compi, ya lo sabéis, dice, cada vez me cuesta más conocer todas las animaciones del juego en NBA 2K, ¿no? Porque cada vez hay más Entonces, en ese sentido, este juego está bien, tiene cierta profundidad, no es un arcade tipo Virtua Tenis, para entendernos, de mate, pase y ya está o NBA Playgrounds, sino que tiene más movimiento, sobre todo de dribbling, etcétera tiene más opciones, pero se sigue quedando muy corto si lo comparamos con NBA 2K Yo no creo que sea un juego puramente arcade o arcade, como decíamos NBA Playgrounds pero sí que es un juego más orientado, más simple, diríamos así, ¿no? Más simple y por lo tanto, si le pretendemos echar las mismas horas que le queríamos echar o que le echamos a NBA 2K, probablemente se nos quede corto, ¿no? El gameplay funciona, está fluido, se puede jugar de forma más o menos estratégica puedes dividir, doblar el balón, los jugadores están solos, la defensa tiene más o menos sentido se puede jugar y no parece un juego aleatorio como NBA Live 16 pero aún así, las costuras, como decía justamente ayer en el vídeo de Hellblade las costuras se ven muy rápido, de repente los jugadores toman decisiones absurdas como, yo que sé, van por la derecha y acaban la entrada por la izquierda porque la animación que salta es una que no tiene ningún sentido el juego en el poste lo dominas poco, por lo menos a mí me ha costado dominar exactamente lo que iba a hacer en cada momento entran muchas canastas como muy locas, en plan, esto tendría que ser falta o fallar, no meterla, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema de medición de tiros está bien el sistema de defensa me ha parecido que está bien, mucho mejor y que tienes la sensación de que estás defendiendo que cuando te equivocas, cuando intentas robar que por cierto es bastante difícil, se te escapan el tapón depende mucho del timing en fin, se siente bien sobre todo es un juego divertido yo me lo he pasado bien jugando, no ha sido un suplicio en plan, joder macho tío, no quiero jugar más, ¿no? pero, pero eso, se queda un poco cortito luego gráficamente, estáis viendo los jugadores la construcción del cuerpo de los jugadores es un poco rara la transición entre animaciones es un poco rara pero eso es porque estamos también acostumbrados sobre todo los fans de NBA 2K o los fans del básquet en general a ver 2K, justamente, que es un juego mucho más pulido que en ese aspecto está mucho más pulido, definido, etcétera, trabajado y por lo tanto aún le faltará mucho tiempo para llegar a ese ritmo si siguen sacando un juego anual, ¿vale? Entonces, esa parte es la que me ha gustado el juego se puede jugar, es divertido hay repeticiones, hay modo cine que está muy bien, eso está muy bien cuando acabas el partido puedes ir a todo el listado de jugadas y ver todas las repeticiones de todo lo que has hecho los jugadores tienen expresiones que cambian en función de lo que está pasando hay celebraciones después de una gran canasta es decir, hay muchas cosillas que están muy bien hay muchas cosillas que dan pues eso, una ambientación mejor una inmersión más grande y que están bien, el juego se disfruta como digo, le habré echado, yo que sé dos horas, dos horas y media y ya he empezado a ver cosas un poco repetidas y tal pero bueno, ha estado bien he creado, por si no habéis visto aquí un personaje, un pivot más que nada por cambiar un poquito para no llevar siempre un base y bueno, la verdad es que está divertido no he podido practicar mucho el tiro más que en los partidos abiertos pero bueno cosas que no me gustan pues eso me da la sensación de que el juego en cuanto al online por cierto, al online no he podido jugar el pick-up game que es un 5 contra 5 tipo pro-am callejero es una mezcla entre parque y pro-am de hecho se llama hay ahora una modalidad hay una modalidad que se llama pro-am directamente en NBA Live también pues bueno eso no he podido jugarlo porque me metía y nada no salían otros jugadores entonces era un poco bueno pues ok vale era un poco pues ya jugaré otro día de hecho seguiré intentándolo y si puedo jugarlo con colegas y tal pues ya os traeré gameplay también para que lo veáis pero lo que es el partido normalito pues el partido normal Warriors contra Cavaliers la reedición de la final del año pasado pues eso deja un poquito que desear si estás acostumbrado a lo otro pero creo que para y creo que esa es la principal virtud de este juego para nuevos jugadores o para gente que esté desconectada de la saga o para gente que no haya jugado mucho a simuladores de videojuego y que quiera de baloncesto evidentemente y que quiera entrar pues creo que va a ser una buena puerta de entrada y el juego creo que te va a dar muchas horas sobre todo en el Ultimate Team aquí no hay nada en esta demo no hay nada de Ultimate Team pero viendo lo que hicieron lo que hacen con FIFA lo que hacen con Madden sobre todo y lo que han hecho con NBA Live Mobile pues me parece vamos una apuesta segura que van a tirar por el Ultimate Team y que va a estar muy bien muy bien estructurado con muchos desafíos de hecho en esta demo hay desafíos live que no sé exactamente cómo van a acabar de funcionar pero seguro que habrá mucho contenido muy a menudo y eso y eso siempre está bien entonces yo creo que eso hay que aplaudirlo como digo la parte mala yo creo que es mucho menos profundo yo creo que si eres un amante del baloncesto y quieres el máximo realismo este juego se queda corto también creo que le van a faltar modalidades o profundidad en las modalidades cuando hablamos de My General Manager cuando hablamos de la propia carrera tengo la sensación de que va a ser más corta que no que no la de NBA 2K por ejemplo todos son sensaciones porque aún no lo hemos visto pero bueno como digo hay cositas que han copiado las han copiado muy bien todo lo que es presentación vídeos introductorios al final estoy diciendo muchas cosas que me gustan presentación vídeos introductorios etcétera todas esas cosas molan mucho y como digo pues el único problema son las costuras que ya habéis entendido lo que es y la profundidad en el juego es lo que yo creo que va a hacer que si tenéis que decidir decidiros solo por uno de los dos juegos yo creo que que aún gana claramente NBA 2K pero si tenéis dinero para probar los dos o si queréis esperar a que NBA Live baje de precio me parece que seguirá siendo un juego divertido que permitirá jugar durante mucho tiempo eso espero de verdad hay gente que cree que no sé que como me gusta mucho 2K que no quiero que triunfe NBA Live y es todo lo contrario ojalá ojalá cuantas más opciones mejor y cuanto mejores sean los juegos pues mejor para todos así que bueno como lo habéis visto me han elegido los Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers en el número 1 la verdad es que no es muy difícil el juego no he tocado dificultades tal cual como siempre tal y como llega el juego lo meto y juego bueno en este caso me lo descargo y juego pero me ha resultado bastante fácil a la que le pillas dos trucos con un jugador de 74 de media he dominado he metido todos los puntos me he elegido número 1 y bueno es relativamente fácil entonces bueno ah y por cierto es verdad para los que no sepáis el juego va a incluir WNBA va a incluir jugadoras por primera vez en un juego de NBA Live o en un juego de NBA porque si que había un NBA Street que también tenía jugadoras pero por primera vez WNBA va a estar representada lo cual es muy guay no está en la demo pero está en el juego final y eso la verdad es que lo celebramos o por lo menos yo lo celebro en fin espero que el vídeo os haya servido si tenéis una de estas dos consolas probad la demo que es gratuita y así opináis por vuestro propio criterio y si no pues tenéis este vídeo y sobre todo como siempre os digo informaros en otros en canales de otros youtubers trailers oficiales análisis de revistas etcétera antes de comprar los juegos es un consejo es un briconsejo de Outconsumer hasta la próxima chicos adiós now you see the difference you ready to be the one i 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